Florencia Brizuela, la nueva reina de Quequén Fuerte, pero fuerte, fuerte el aplauso Para la señorita Florencia Brizuela La nueva reina de Quequén Felicitaciones Soy la integridad de la banda Ya vamos a la delirada de Quequén y Stila Pastor Con fuegos artificiales incluidos Stila Pastor Hace entrega entonces la delirada de Quequén De la banda a la nueva reina Nueva soberana de Quequén Ahí está Las fotos La corona Llega el señor Interimente municipal interino Señor José Luis Viral Hace entrega entonces de la corona A la actual reina de Quequén Culminamos esta noche fantástica Qué lindo este cierre que ha preparado Quequén Muy lindo Y se viene la entrega de la corona Que estamos un poquito complicadas No quiere irse de Guillermina Se quiere quedar con ella Fuerte y fuerte el aplauso para la nueva reina de Quequén Florencia Brizuela Participante número 12 Que queda con la corona La nueva soberana de Quequén Felicitaciones Vamos a convocar con denunciación Al presidente del Intur Ente de Cochea de Turismo Señor Alberto Condenanza Al presidente del Ente de Cochea de Turismo Alberto Condenanza también Que se acerque por este sector Para hacer entrega En este caso De la capa Para quien es la reina Recientemente elegida Entonces En esta fiesta Aquí en este Quequén Las familias están muy felices Por aquí Muy emocionados Felicitaciones A la familia de Florencia Alberto Condenanza Hace entrega Hace entrega de la capa Entonces El presidente Gerente de Cochea de Turismo Adelante Alberto La reina saliente Hace entrega de la capa La cual El presidente del Intur Hará entrega entonces A la reina Recientemente elegida Reina a partir de este momento Y hasta enero Del próximo año Representando A las playas de Quequén Representando A esta población En todas las fiestas A las cuales Sea convocada Justamente El saludo Con el señor presidente Del Ente de Cochea de Turismo La foto Alberto Condenanza Presidente Del Intur Con la reina Recientemente elegida La reina Y las princesas Todas las chicas Se llevan obsequios Tenemos que agradecer A Lina Boutica Volcan Mati